Nunca pensé que ella al marcharse me deja herido Sufriendo cruelmente este inmenso dolor La vi partir Una triste mañana que miro en sus ojos Llorar tristemente y los miro iba yo Ay que dolor Quedo aquí en mi alma al ver que se marchaba Y por estar prohibida me dejo su adiós Que era empezar Yo miré en su rostro un triste silencio Que quise romperlo y no pudo mi amor Me dio tristeza que ella se marchara Y que sufrieran nuestros corazones Y así le hicieron justicia a mi alma De la razón por la que muere un hombre Y así le hicieron justicia a mi alma De la razón por la que muere un hombre Y así le hicieron justicia a mi alma Ya ves que la razón por la que muere un hombre esta vez Y así es que sufre un hombre Cuando quiere de veras Ay mi vida Ay hombre Janiris, Dismith, Carlos, Gieber, José Martínez Ay mis hijos Búscalo en mí Un amor tan puro, tan noble y sincero Como el de su padre que en mí lo encontró Me hicieron mal Separar dos almas que con noble empeño Se dieron amor Pero yo sé Que hay un Dios divino Que desde su reino le dio la intención Cerca está allá Y en un día de juicio Que sin esquivarse Pagara bien caro el precio de su error Me dio tristeza que ya se marchara Y que sufrieran nuestros corazones Y así le hicieron justicia a mi alma Y la razón por la que muere un hombre Y así le hicieron justicia a mi alma Y la razón por la que muere un hombre Y así le hicieron justicia a mi alma Y la razón por la que muere un hombre esta vez